La información fue ofrecida por Manuel Rosario, quien hizo un llamado a participar de las mismas. Sí, en el día de hoy se le está dando inicio a lo que es la tercera convocatoria de pruebas nacionales del nivel medio. Estamos haciendo un llamado a todos los estudiantes pertenecientes a la Regional 07 a darse cita en los centros educativos correspondientes a cada distrito educativo. Esta es la última oportunidad del año, ya que aquí cerramos con un broche de oro lo que es la tercera convocatoria de pruebas nacionales. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.